Bueno, pues hoy vamos con un tema intenso y muy doloroso, que es el ghosting. Esta rara cosa que sucede cuando alguien simplemente pretende de un día para otro que ya no existes. Podría ser que ya no contesten tus llamadas, que te dejen en visto, que te dejen de seguir en redes sociales o que interactúes en redes sociales pero ya nadie te conteste. Incluso sucede en persona, que nos saludábamos súper bien, pensé que éramos amigos, pensé que éramos pareja, pensé que estábamos saliendo, que esto iba a algún lado y de repente se desapareció la otra persona. Y básicamente es lo más mala onda que le puedes hacer a alguien. Porque sí, habla de una grandísima cobardía y de un grandísimo egoísmo de parte de quien gostea. Porque básicamente quiere decir que no están interesados, que se enojaron, que algo pasó, que simplemente ya no quieren ser parte de tu vida, pero que no tienen ese valor de realmente enfrentarte y decirte lo que está ocurriendo. Que también te quita toda la posibilidad a tener un derecho de réplica. Y te quita toda posibilidad también a poder cerrar esa puerta de amistad, de noviazgo, de lo que sea que hayan estado construyendo y sentir que te quedó claro qué fue lo que sucedió. Entonces normalmente cuando te hacen ghosting, te quedas confundido, paranoico, lastimado, no entiendes absolutamente nada de lo que pasó. Y muchas veces la persona que es la víctima, lo voy a poner de esa forma, como que se queda con este sentimiento súper como de abandono, ¿no? De qué hice yo, qué parte de esto fue mi culpa, qué hice para merecer que simplemente me desaparecieran del planeta. Pero la verdad es que no es bronca de a quien le pasa, es bronca de quien lo hace. La persona que no te puede confrontar para decirte, ¿sabes qué? La verdad es que no me gustas tanto. O yo pensé que esto era un tipo de relación y al final no fue. O ¿sabes qué? Me lastimaste cuando hiciste esto y esto y esto y tal vez ya no podemos ser amigas o tal vez ya no podemos ser pareja o ya no quiero jugar tenis contigo porque fíjate que siempre llegas tarde y entonces me sacas de onda o lo que sea que está ocurriendo. Entonces es bronca de la otra persona. Esa persona es cobarde, esa persona no está afrontando sus sentimientos, esa persona está dejando todos los cabos sueltos, no eres tú. Esta vez que sí, que no eres tú, es la otra persona. Porque de verdad, de verdad, de verdad, estoy segura que nada de lo que hacemos merece que alguien simplemente nos desaparezca en nuestras vidas. Entonces, si tú has tenido una experiencia así, te recuerdo, como mi camiseta dice, que nada es personal. Es la otra persona no pudiendo afrontar sus emociones, no teniendo la madurez de saber llevar una relación de lo que sea. No se trata de ti. Y que si debes ir, insistir, buscar, bueno, pues eso depende completamente de ti. Mi opinión es que cuando ya quedó claro que te están ghosteando, cuando ya no te contestan, ya, ¿para qué? De alguna forma, bueno, se hizo una limpia y ya no tienes una persona que no sabe afrontar y que no va a luchar y que no va a hablar, dialogar de frente contigo. A veces duele, a veces saca de onda, sí. ¿Pero es lo mejor? La verdad es que creo que sí. Porque para poder avanzar y para poder crear lazos duraderos, se necesita la comunicación. Y si a alguien no le va a entrar la comunicación, la verdad es que entonces, ¿qué estás haciendo? Entonces, bueno, si ustedes han tenido estas experiencias que ya sé que son dolorosísimas, pueden compartírnoslas aquí en los comentarios. Las voy a estar leyendo. Y créanme, a mí también me ha pasado y es horrible, pero lo sané sabiendo que no se trataba de mí, sino de la inmadurez emocional de la otra persona. Y ya, no puedo hacer nada más al respecto. Así es la vida. Y nada es personal. No, no puedo hacer nada más al respecto.